Quiero que ve esta fiesta 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 Y queda mucho por celebrar Que la fiesta hoy tiene comienzo Y no tiene final Esta noche se olvidan todas las penas Deja de trompa nacer una ilusión Brindo mi digno por tu salud Por esos ojos llenos de luz Y que siga latiendo la fiesta en esta canción Ay, 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 que llene y que va Que sube, que sube, que sube y baja Para festejar Ay, 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 que llene y que va Y ya, ay, 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 molen gotes